El sol está en la calle Fuertes, poderosos Todos cada uno de nosotros A menos que no haya inspiración Puñalada, trapera Al avance y la imaginación Rebelde por siempre Rebelde hasta la muerte Y que el destino perdone El cansancio de la dada A la que llegues Nunca voy a esperar morirme De hambre para cantar lo que me duele Caracoles, cascabeles Para saber cuando podré yo verte Ay mamá, morena Libertad, ¿cuándo será? Lea SolINO en la calle Lea SolINO en la calle Lea Sol brighter En la calle Lea Sol운데 En la calle Compagnes Compagnes ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.